Muchachos, pronto amanecerá Y qué olor a tango antiguo que me larga la ciudad Amaneceres con taxis, colectivos de paseo Y ese viento frío y nuevo que mañana no estará Ay muchachos, pronto amanecerá Si el verano está escondido atrás de algún edificio Y tu cama está dormida Y tu casa está vacía Y no sabe de tus noches, de tus noches en la esquina Ay muchachos, pronto amanecerá Y el día no espera nadie Y crece como un niño hasta el atardecer Volverá el verano pronto Y las noches serán tuyas Y esa vida en las esquinas Que sólo tú la conoces Ay muchachos, pronto amanecerá 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 Gracias.